Saludos gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargate Games. Y el día de hoy por la mañana finalmente se ha puesto el parche de actualización para la versión de PC de Paladins Campeones del Reino con el formato del juego cruzado, donde podrán disfrutar jugadores de 3 plataformas al mismo tiempo PC, Xbox One y Nintendo Switch. Con PlayStation descartada de la ecuación desafortunadamente, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Primero quiero abordar las declaraciones del estudio, resolver algunas dudas que seguramente están pensando, ay, nos van a emparejar con jugadores del PC, ellos tienen ventaja porque cuentan con un teclado y con un mouse, va a ser más fácil para ellos y nos van a derrotar siempre. Bueno, nosotros tenemos los sensores de movimiento, los controles giroscópicos, que les digo, se han vuelto a reincorporar a la versión de Switch porque recuerden que en la última actualización el parche ocasionó errores precisamente en este apartado y a algunos jugadores no se les ejecutaban los controles por movimiento. Bueno, pues ahora sí, eso se los garantizo porque personalmente ya los he probado, de hecho el gameplay que están viendo es el de su servidor jugando con los controles giroscópicos. Y bueno, ya habíamos hablado anteriormente acerca de este sistema de emparejamiento, no es tan simple como uno cree, uno en consola podrá tener la capacidad de evitar a los jugadores del PC, en el caso de los jugadores de Xbox One ya está habilitada la consola para que puedan utilizar el teclado y el mouse, así que pueden pelear en igualdad de condiciones con los usuarios del PC. Y la versión de Switch tiene los controles por movimiento que aunque ustedes crean que no puede alcanzar la precisión de un ratón y un teclado porque todo depende de la práctica, yo se los aseguro, como jugador que prefiere utilizar los controles por movimiento en los juegos de disparos y como jugador veterano de Paladins en el PC, sí que el enfoque es bastante diferente, pero en cuanto a la precisión, una vez te acostumbras, una vez ajustas los controles por movimiento, que yo les recomendaría si van a jugar con el control pro, pongan la sensibilidad de los giroscopios al máximo, pienso desde mi punto de vista que lo pueden disfrutar aún más, pero claro, si estamos con la fase de negatividad, pruébenlo antes porque en comparación a la palanca sí que hay mucha ventaja. Ahora, como bien sabemos, las actualizaciones de Paladins aterrizan antes en el PC y posteriormente a consolas, por lo cual, si quieres en estos momentos meterte a jugar partida con compañeros de Xbox One o PC, no podrás hacerlo, es más, Imani, que es la nueva campeona, todavía no es seleccionable en consolas, pero ya en PC, entonces, junto a este nuevo personaje vendrá la actualización del juego cruzado, donde comenzará lo bueno, el verdadero desastre, porque se van a juntar dos comunidades, incluso si los jugadores de consola al completo terminan evitando a los del PC, ya tendríamos un juego cruzado entre Nintendo Switch y Xbox One, encontrar partida más rápido, entre otras ventajas. Además, según nos comenta Hi-Res Studios, no va a ser aleatorio como en el caso de Fortnite, vamos a poder invitar normalmente a personas de otras consolas, no es como en el caso de Fortnite, por ejemplo, ¡ay! estoy jugando con usuarios de otros sistemas, pero no te sabría decir cuáles son, ni tampoco puedo invitar específicamente a una persona que esté en otra consola, solo puedo mandar la invitación a los jugadores de Switch, aquí no será así, y también sucederá lo mismo con Smite, que estará disponible para la híbrida en enero, y Realm Royale, que creo que también se encuentra para Xbox One, pero todavía no para Nintendo Switch. Habrá una tabla competitiva de calificación general para todos los sistemas, y otra en lo particular, es decir, para cada consola. Créanme, lo estoy resumiendo lo más que puedo, porque la información que nos pasó aproximadamente hace un mes en Hi-Res Studios, era increíblemente larga y repetitiva. Claro, lo hicieron así para que el más despistado de los despistados pudiera entenderle. Mientras tanto, en Hi-Res Studios comentan su alegría por poner a Paladins como uno de los primeros videojuegos que han ejecutado y mejorado el juego cruzado. Y cito, Estamos emocionados por estar entre los primeros juegos de la nueva era del juego cruzado. ¡La nueva era! Tal vez se nos haga fácil de escuchar y no entendamos precisamente la magnitud de estas palabras, porque efectivamente nos estamos acercando a una era en donde la guerra de consolas se va haciendo cada vez más tenue. ¿Por qué? Por el hecho de limar asperezas. Hace seis meses, ¿quién hubiera pensado siquiera hablar de esta posibilidad entre Xbox One, Nintendo Switch y PC? Y pudo haber resistencia de alguno de los dos lados, pero priorizaron el bienestar del usuario. Es aún más impresionante porque en este mundo capitalista, el objetivo de las empresas es que los usuarios se queden con ellos, que no vayan directamente a la competencia. Como tal, es difícil concebir una idea tan liberal como el juego cruzado. No hombre, ¿cómo se van a fijar en otros? Yo tengo que demostrar que soy mejor, yo tengo que demostrar que soy la mejor opción. Lamentablemente hay una compañía que lo piensa de esta forma y lo confirma, tanto en sus declaraciones, así como en sus acciones. Claro, claro, yo estoy seguro que todos pensamos al mismo tiempo en cierta compañía. Sony, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el pasado se ha desatado una controversia verdaderamente fuerte, por la cual tuvo que ceder en base a exigencia de sus propios consumidores, y porque la prensa le estaba destrozando, porque no tenían opción, porque no había forma de cómo salvarles al respecto. Eran los hechos. Los hechos fueron que PlayStation, que Sony retuvo las cuentas de los usuarios, cuentas de Fortnite, el juego de moda en estos momentos, free to play, que ya tiene juego cruzado con PC, Xbox One y Nintendo Switch. Y muchos usuarios que armaron sus cuentas para jugar estos títulos en forma cruzada, primero me voy un día a Nintendo Switch, luego salto al PC y después de eso me voy a Xbox One. Se les ocurrió la gran idea de probar si se podía hacer lo mismo con PlayStation 4. Obviamente que no, pero no solo sucedió eso, sino que efectivamente pudieron entrar a jugar con esa cuenta Fortnite sin ningún problema, pero ya no pudieron acceder a las otras consolas. ¿Por qué? Porque Sony les bloqueó directamente el acceso, es decir, la cuenta se volvió intocable, solo podía utilizarse para PlayStation 4, más no en ningún otro hardware, por lo cual la gente enloqueció. Y durante meses, Sony mantuvo una firme postura, hasta que finalmente dijo, si va a haber juego cruzado con PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para el consumidor, bla bla bla, bla bla bla. En ese momento yo le aplaudí a Sony, reconociendo que tenían las agallas para admitir su error y después enmendarlo. De hecho, Epic Games, creadores de este videojuego, a los pocos días de que Sony hizo su comunicado oficial, de que sí habría juego cruzado, armó un tutorial a prueba de despistados, acerca de cómo sería este juego cruzado tras la integración de Sony, y se pusieron de ejemplo a PlayStation 4 y a Nintendo Switch. Consolas que tienen dos comunidades que no se tragan la una a la otra, y Epic Games tratando de poner el ejemplo, diciendo, ven, si Sony y Nintendo se pueden poner de acuerdo, ¿por qué ustedes no? Solo disfruten de los videojuegos. Yo creía que Sony se había abierto por completo a esta posibilidad, a unirse en cuanto al online se refiere, para que exista una comunidad más versátil, para que un usuario no se tenga que comprar a fuerza una PlayStation 4 para jugar con sus amigos, si es que tiene una Nintendo Switch, o un Xbox One, o un PC, y ese es el punto por el cual no acepta el juego cruzado, porque dice, híjole, aquí lo que se necesita es unir a los amigos, ¿verdad? Que todos tengan una PlayStation 4, que el juego cruzado no sea pretexto para que cada quien se quede muy contento jugando el online en su propia consola, lo que queremos es que se venda más nuestro aparato, y es un sentimiento, y es una razón sumamente justificable en realidad, pero como compañía líder en la octava generación de consolas, estás poniendo muy mal ejemplo, porque cuando llegue la novena, cuando haya salido PlayStation 5 y Xbox Scarlett, si cualquier cosa sucede, y Sony no termina como la puntera, que de hecho hay muchísimas razones para que eso no suceda, porque en los últimos años ha tenido unas prácticas como compañía que no son muy populares entre los usuarios, no solo le ha dicho no al juego cruzado, sino que ha tratado de minimizar los logros de otras compañías, como lo sería la retrocompatibilidad, el concepto de consola portátil, antes encabezando su campaña de marketing a la potencia, cuando PlayStation 4 Pro dejó de ser la consola más potente del mundo, entonces ahí es en donde importan los exclusivos, no importa tanto la potencia, eso es lo que dijeron, yo les apuesto cualquier cosa, que si no obtienen la ventaja, si van a permitir el juego cruzado, y van a estar abiertos a lo que es mejor para los gamers, mientras tanto continuarán diciendo, somos los mejores, cómpranos a nosotros, y mientras el juego cruzado brilla por su ausencia, seguramente muchos Sonyers se han de estar preguntando en estos momentos, ¿por qué siguen haciendo esto si PlayStation 4 va de salida? Se están enfocando ahora en su próxima consola, y por esa razón no hay un E3, por el mismo motivo se canceló también la PlayStation Experience, no te ponen un cartel en la cabeza, pero si te están diciendo que el apoyo a PlayStation 4, ha sido disminuido significativamente, pero también les interesa vender obviamente, les interesa que su consola llegue a los más de 100 millones de unidades vendidas, ellos puede que sientan que no lo van a lograr con el juego cruzado, al contrario, esa sería una piedra en el zapato, porque como antes dije, los jugadores ya no sentirían tanta inquietud por comprarse esta máquina, si pudieran jugar online con sus amigos en otras consolas, pero Stargain también están los exclusivos, acuérdate que está el GOTY 2018, God of War, acuérdate que está Horizon, Spider-Man, Detroit Become Human, Bloodborne, Nioh, no es mi intención dañar la sensibilidad de nadie, pero los exclusivos de PlayStation no son los más demandados, los juegos por los cuales está interesando la gente son los pre-to-play y los títulos anuales que ya están disponibles en otras plataformas, no metamos aquí a los exclusivos porque de los más de 80 millones que tienen PlayStation 4, seguramente un 20% está interesado en esos exclusivos, y la mayoría de ese 20% desde cuando tiene una PlayStation 4 con esos exclusivos, por presión de los usuarios es que Fortnite tiene juego cruzado completito, pero no dejarán que ocurra lo mismo con Paladins, ni con Smite, ni con Real Royale, al menos no a corto plazo, en fin gamers es una verdadera lástima, pero al fin y al cabo son negocios para Sony, hay compañías como Microsoft, como Nintendo que pueden limar esas asperezas y pensar en lo que es mejor para los usuarios, pero hay otras como Sony que se toman muy en serio el concepto de lo que es una empresa, ganar dinero y ser los mejores. Y bueno gamers esto ha sido todo, espero les haya gustado este video, y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios, nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games, y si quieres formar parte del crecimiento de este canal, ponle un pulgar arriba a este video, compártelo con tus amigos y regálame una suscripción, te estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos, y... chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!